El tercer grado de templo está dedicado al estudio de las leyes de la vida. Estas tienen su origen en una única energía cósmica, la fuerza vital. Las criaturas vivientes que componen los reinos vegetal y animal y también el humano forman una cadena natural que sirve de soporte para la evolución del alma universal. La fuerza vital es, por lo tanto, la energía que la inteligencia divina utiliza para animar la materia y expresar a través de ella su propia perfección. La fuerza vital es, por lo tanto, la energía que la inteligencia divina utiliza para animar a través de ella su propia perfección.